Esta noche Sin siquiera sospechar Mis deseos de la mujer Me has dado vida mía Y quedando triste Noche y niña Rondando siempre tu esquina Y mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no acaba Y hasta cuando iré sufriendo El tormento de su mundo Y esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Totalmente siempre habla Yo no pienso más que en ella Toda hora Es terrible esta pasión Demoradora Y de ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mis deseos de volver Me has dado vida mía Y quedando triste Y quedando triste Rondando siempre tu esquina Y mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima De mí Y este dolor que no acaba De caer Hasta cuando iré sufriendo El tormento De su amor Un aplauso para el hijo de la masurita Y este dolor que no acaba Que me has dado vida mía Que me has dado vida mía Y quedando triste 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 Rondando siempre tu esquina Y mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no acaba De caer Hasta cuando iré sufriendo El tormento De su amor De su amor De su amor Gracias.